Y les juro que si todo eso y esas palabras fueran más de mis hijas O los problemas fueran referentes solamente a mis hijas Sería un éxito Pero usualmente me pasa con gente adulta Y eso me estresa ¿Cómo está la gorda después de la vacuna? Así está la gorda Recorriendo Así está la gorda Quiero que hagas un mea culpa del día de hoy Hoy cometiste un error ¿Cuál fue tu error? Me corté mal No Con mi chocolate ¿Qué fue? ¿Reventaste? ¿Quién hace qué? Así como cambian las cosas, ¿no? Yo tenía un plan para el día de hoy Tenía que quedarme con Maya Para poder estar con ella en las clases Bueno, esperarla ahí Y luego irme a poder ir a revisar las cosas en Jesús María Y uno planea Yo siempre tengo mi plan de organización Voy, hago esto, tal hora estoy acá Tal hora máximo salgo de este lugar para llegar al otro Y así yo tengo todo Como siempre les he dicho Re contraorganización Tengo que llevar los documentos al colegio A más tardar a las 2 de la tarde Lo que mueve absolutamente todos mis planes Y uno tiene que organizarse Porque si no lo haces tú No lo hace nadie Y eso es lo único que nos queda Reorganizarnos al mil por ciento Así que Bueno Felizmente está Dana Así que Ya hemos dejado Maya en sus clases Está contenta La voy a llamar por teléfono en el break Momento, un segundo Ya Listo Ahora sí Y Como ya está dentro de clase Igual no la puedo ver Entonces en sus 10 minutos de break Ahí voy a hacerle una videollamada Mientras tanto yo voy avanzando En Jesús María Que me estoy yendo ya para allá Este Ya luego la recojo Y Dana se queda con ella Mientras tanto Pues ya se movió todo Porque Dana era la que tenía que ir a otro sitio ¿Verdad? No ya Cancelado Entonces la gente me pregunta ¿Cómo haces para estar en todas? Para estar Tip número 2 Sin funcionarlo Pero como Esas dos horas Las aprovechas en algo A día Y Al que madruga Dios lo ayuda Ejemplo Hay gente que se levanta a las 12 del día Y se raja calor Toda la mañana Entonces ¿Cómo pretendes Que tu vida tenga Algo de sentido? O tengas algún O sea ¿Cómo pretendes hacer Nada? Y encima te hace el lujo De dormir hasta el mediodía Entonces no me preguntes ¿Cómo hago Para Cubrir todo? Porque lo que hago Es organizarme Y priorizar Tip Tip Viviendo el día a día Entonces si no tienes Ni prioridades Ni Metas ¿Para qué te levantas? Sí Bueno En base al tip 1 Que es cuando tú te pones metas Hacia dónde quieres ir Qué es lo que desee La organización Y luego Replantear Cuando surgen Inconvenientes Porque cuando surgen inconvenientes En la vida Tienes que replantearte No puedes Ay mi vida se terminó Porque todo se malogró O sea Odio a la gente que se flagela Entonces Es una Pero si Te estancas Entonces no hables No pines Gracias No pines No pines No pines No pines Gracias por ver el video.